Fernando Villavicencio inicia investigación de los carnets de discapacidad y defiende a las personas que merecen obtener uno de estos. Gran parte, la mayor parte de esas personas no han accedido, no a este privilegio, a un derecho, que es tener un carnet de discapacidad que le permita en algo reducir los costos para acceder a equipos justamente para el tratamiento y otros. Son 15.000 vehículos importados solicitados con el carnet de discapacidad. De estos 15.000 vehículos importados que son liberados de impuestos de domicilios, apenas el 21% son autos que se justifican sus condiciones específicas para personas con discapacidad. El 79% son autos normales y una gran parte de estos autos son de lujo, de alta gama. Según Villavicencio, la investigación tiene como objetivo determinar quiénes entregaron esos carnets de discapacidad ilegales. Esta investigación apunta a identificar responsabilidades en el área de salud. ¿Quiénes adjudicaron estos carnets de discapacidad a personas que no tienen discapacidad? En la agenda de investigación consta jueces y funcionarios públicos. Existen jueces, centenares de jueces que yo revelé que han accedido a carnets de discapacidad. Funcionarios públicos que han utilizado este instrumento para beneficiarse con jubilaciones anticipadas, perjudicando al seguro social. El legislador ya ha solicitado información al Ministerio de Salud. He solicitado la información al Ministerio de Salud, estamos a la espera. Es más, ya el Ministerio de Salud ya cumplió el plazo y no ha remitido toda esa información. Finalmente señala que pocas personas han sido retiradas los carnets de discapacidad. Pocas personas han sido retiradas esos carnets de discapacidad. Hay políticos, hay legisladores, jueces. Legisladores de gente actualmente. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.